Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Venga, baila, baila, baila En el reto es parte de la huile y va la danza En posant connecté, on dice, boom boom de l'ambiente C'est comme ça que ça se passe, la timidité se passe Tu ne peux plus tenir en place, la base de ta vie en place Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta C'est comme ça, vengan a la playa para hacer la fiesta, sobre la música Baila, 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 baila Si t'es pas chez toi, ça nous rends en balance T'es pas la technique, c'est toi qui mènes la danse Vas-y, mets-toi à l'aise, est-ce que tu veux être sexy ? T'es pas chez toi, c'est toi qui mènes la danse Tu ne peux plus tenir en place, c'est toi qui mènes la danse Para faire la fiesta, sobre la musique, baila, baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Canta, vengan a la playa, para faire la fiesta, sobre la musique Baila, baila, baila Baila ğim T'es pas chez toi, c'est toi qui mènes la danse Otro tono salva yo Baila conmigo, sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila Bailan conmigo, sobre este ritmo Si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer la fiesta Sobre la música, baila, baila, baila